Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Vamos con noticias de Ecuador. 2.500 detenidos en conflicto armado interno. Entre el 9 y el 20 de enero, las autoridades ecuatorianas también incautaron 940 armas de fuego, explosivos 7 toneladas y dinero en efectivo. Unas 2.578 personas han sido detenidas en Ecuador en los primeros 11 días de la declaración por parte del gobierno de un conflicto armado interno contra el crimen organizado, de las que 158 fueron arrestadas como sospechosas del mal. El número se desprende de un balance oficial publicado este sábado sobre las operaciones policiales y militares realizadas en el país en este nuevo escenario, en el que 22 bandas organizadas son consideradas como grupos del mal. Entre el 9 y el 20 de enero, las autoridades ecuatorianas también abatieron a cinco presuntos miembros de estas organizaciones, mientras que dos policías perdieron la vida y otros 11 fueron liberados de secuestros llevados a cabo aparentemente por estas mafias. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. ...horas con 13 minutos, efectivamente a esta hora del día nosotros ya nos encontramos aquí en los exteriores de la gobernación del Guayas. Podemos observar ya cómo el presidente sale de esta gobernación, protegido por toda su seguridad privada, como también miembros de la fuerza militar. Recordarles que a esta hora de la tarde se desarrollaba justamente el Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEP. En esta reunión privada, sin acceso a la prensa, tocaron temas sobre seguridad coyunturales, aunque realmente no se especificaron. Pasadas las 11 de la mañana, arribó el presidente de la República acá a este punto de la ciudad de Guayaquil, a la gobernación del Guayas. Podemos inclusive observar cuando ya son 13 horas con 13 minutos, la reunión, como tú lo mencionabas, ya culminó a esta hora de la tarde, no existió pronunciamiento por parte del presidente de la República. Ya el presidente de la República se trepó en su vehículo con todos los guardias privados y también miembros de las Fuerzas Armadas lo están resguardando. Existe un despliegue de la Policía Nacional como también Comisión de Tránsito, al igual que miembros de las Fuerzas Armadas. A este encuentro también justamente asistieron más temprano la ministra de Gobierno, los generales del Ejército, el gobernador del Guayas y autoridades de la Fuerza del Orden. No se conoce qué tiempo realmente, qué tipo, perdón, de temas exactamente en cuanto a seguridad se trataron en este encuentro, pero sí, justamente desde comunicación de la presidencia se nos comentó que esta reunión ya estaba planificada días atrás. Muy bien, ahí justamente pudimos observar un poco acerca de la salida del presidente, del jefe de Estado, Daniel Novoa, justo cuando ya salía y se subió a su vehículo aquí en la gobernación, en los exteriores de la gobernación del Guayas. Les reiteramos la información, se desarrolló esta mañana el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, aunque realmente no se conoce pues el tema tratado exactamente en cuanto a la coyuntura de seguridad. Esa es la información, podemos observar el despliegue de la Policía Nacional, como también miembros de las Fuerzas Armadas aquí en los exteriores de la gobernación del Guayas. 13 horas con 15 minutos, Liz, estamos contigo. En caso de existir más pronunciamientos de otras autoridades, nosotros lo informamos en su noticiero de las 20 horas. Muy buenas tardes. Gracias, Bernarda, quedamos pendientes entonces. Y por aire y tierra, la Policía Nacional ejecuta megaoperativos en la ciudad de Quito donde se han reducido los índices de inseguridad. Paul Coello, desde la avenida de Los Chiris, nos amplía los detalles. Hola, Paul. Gracias, ¿cómo están? Así es, efectivamente, todos los distritos policiales de la capital han recibido la disposición de ejecutar estos megaoperativos en las zonas financieras y en las zonas consideradas como conflictivas donde se han registrado la mayoría de ataques con explosivos. En estos operativos intervienen alrededor de 50 uniformados policiales que pertenecen a varias unidades de la institución, además de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. A través de sobrevuelos y operativos en tierra, la Policía Nacional ejecuta controles de seguridad en las zonas comerciales y financieras de la ciudad de Quito, donde se han registrado la mayoría de alertas con explosivos y llamadas de emergencia. Conforme la delincuencia también cambia de métodos, nosotros estamos alineados con la georreferenciación y horarios, lugares y métodos de operativo. Es así que implementamos motocicletas, patrulleros, personal a pie. Desde el pasado miércoles, los distritos policiales de Quito recibieron la disposición de ejecutar megaoperativos en la ciudad durante el día. Los uniformados se enfocan principalmente en el control a los vehículos y motocicletas. En cuestión de seguridad no le puedo dar los horarios. Están establecidos en el distrito una serie de 15 operativos. Aproximadamente en este, por ejemplo, estamos tres señores jefes, están 12 señores oficiales y 35 señores policías. Tomando en cuenta que también tenemos apoyo por parte de la agencia de tránsito y otras unidades que colaboran en estos operativos. Asimismo, otras unidades como la de equitación y los policiclos monitorean constantemente las estaciones de buses y el sistema del metro de Quito. Se ha reforzado el servicio preventivo por parte de la Policía Nacional. Aunamos esfuerzos, pedimos ayuda a distritos vecinos, pedimos ayuda al resto de policías y lo importante es sumar, sumar para la seguridad de la ciudadanía. En el distrito más conflictivo de la ciudad, que es el del centro histórico, se ejecutan diariamente 15 mega operativos durante el día. Aquí se ha logrado encontrar a varias personas con antecedentes penales. Nosotros acá, como distrito Manuela Sáenz, tenemos uno de los puntos locales La Marín, tenemos otro en El Tejar y San Roque. Indistintamente, en diferentes días vamos a seguir atacando cada uno de estos sectores. Simultáneamente las Fuerzas Armadas también realizan operativos Cámex en otros puntos de la ciudad. Y bien, estos operativos se desarrollan durante las 24 horas del día. La Policía Nacional ejecuta alrededor de 80 operativos en toda la ciudad, mientras que las Fuerzas Armadas alrededor de 40 operativos. Con esta información, regreso a Estudios. Ustedes con más. Amigos, un excelente día para todos. Igual para ti, Paul. Continuamos con más. Bancadas legislativas proponen alternativas para no subir el IVA. Por ejemplo, desde el Partido Social Cristiano plantean extraer el petróleo del ITT y en la Revolución Ciudadana revisar el impuesto en los consumos especiales como bebidas azucaradas. Karen Aro nos cuenta más a esta hora. Hola, Karen. Hola, ¿cómo están en Estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. En efecto, expertos tributarios y exministros de Economía y del Trabajo han comparecido durante todo este viernes en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional de forma virtual, donde se tramita el proyecto de ley económico urgente que busca incrementar el IVA en tres puntos. Pero ya hay propuestas en firme por parte de las diferentes bancadas. Algunos hablan del tema petrolero y otros hablan de revisar el subsidio a los combustibles. Pero en el siguiente reportaje les cuento los detalles. Veamos. En la Comisión de Desarrollo Económico este viernes continúa el tratamiento del proyecto de ley económico urgente que plantea el incremento del IVA. A la par, las bancadas legislativas hacen propuestas concretas. En el Partido Social Cristiano, por ejemplo, creen que en la consulta popular se podría incluir una pregunta para extraer el petróleo del ITT, pero que esos recursos tengan un fin específico. Dicen que harán la propuesta al gobierno. Quizás la vez anterior la pregunta estuvo mal planteada o mal explicada, pero yo le consulto a usted. ¿Usted estaría de acuerdo con explotar el Yasuní ITT si la plata va a ser utilizada solo para nutrición, para educación, para salud y para seguridad, sí o no? Yo le aseguro que la mayoría de personas nos van a decir que sí. En la Revolución Ciudadana también tienen propuestas en firme y que ya fueron entregadas a la Comisión de Desarrollo Económico. Hablan de revisar el impuesto a los consumos especiales, por ejemplo, a las bebidas azucaradas. Ha dicho en primer momento el presidente con la Comisión de Desarrollo Económico Urgente que el IVA es para solventar la situación de emergencia, ¿no es cierto?, de seguridad. Horas después dice el ministro de Economía que no, que si no se incrementa el IVA no hay para sueldos. Entonces, ¿se va a utilizar para qué? ¿Para atender la seguridad o para tratar de tapar la brecha y la falta de recursos? Construye, en cambio, se va por la posibilidad de revisar el subsidio a los combustibles y reducir el tamaño del Estado. Vender lo que son diferentes empresas públicas. De esta manera podemos también recuperar cerca de mil a mil doscientos millones de dólares. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.